Y ya con el inicio de la grabación, les informo que el día de hoy, 5 de diciembre de 2020, son las 11 horas con 33 minutos y damos inicio a esta entrevista. De entrada, quisiera dar la bienvenida a Rosario, a Mónica, a Arely, quienes han hecho los merecimientos suficientes para encontrarse en esta etapa de este proceso de selección de vocales para órganos desconcentrados del proceso electoral 2021. Sean bienvenidas. Les voy a presentar al panel de entrevistadores, el cual está encabezado por el maestro, el consejero electoral, Francisco Placurona. También se integra este panel la maestra Liliana Martínez, quien es directora de Participación Ciudadana. Y un servidor, José Pablo Carmona, quien trabaja en la Unidad Informática y Estadística. La dinámica de la entrevista a la que ustedes van a estar sometidas es la siguiente. Cada uno de los integrantes del panel de entrevistadores vamos a hacer una pregunta. Dicha pregunta va a ser respondida por cada una de ustedes en el orden en que cada entrevistador especifique. El orden no va a ser el mismo para cada una de las tres preguntas. Van a disponer de un tiempo de respuesta de cada pregunta o solicitud de que ustedes platiquen alguna experiencia de un minuto. Por lo tanto, busquen ser concisos. Busquen terminar en el tiempo adecuado con las especificaciones que ustedes nos quieran hacer. Entonces, naturalmente, lo que ustedes van a narrar debe de ser planteado en singular, es decir, en su propia persona. No en plural, de decir nosotros hicimos o algo parecido. Y también, precisamente, referir lo que hicieron, no lo que ustedes hubieran deseado hacer. También les comento que eventualmente vamos a estar tomando algunas notas respecto a lo que ustedes nos van platicando. Ahora, si ustedes me permiten, compañeros y compañeras, quisiera ser yo quien inicie la ronda de cuestionamientos. Les agradezco. En este caso, yo te pediré, Mónica, que seas tú quien conteste en primera instancia a la siguiente situación. Ubicados en la última posición laboral que has tenido, ¿cuáles son los indicadores de tu desempeño que te permiten comprobar que cubriste las metas esperadas y también las expectativas de quienes estuvieron trabajando contigo? Por favor. Muchas gracias, Ingeniero Carmona. Sí, claro. Mi última participación laboral fue en el INEGI. Estuve como responsable de área. Sí considero que cumplí con los planteamientos y con la finalidad del proyecto, que era llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda para el 2020. Sí estuve, fue un trabajo arduo. Fungí como responsable de área. Finalmente se llegó al objetivo, terminamos en tiempo informa. Tuve a mi cargo personal y pues creo que se tomaron las mejores decisiones. Siempre seguimos los lineamientos establecidos y finalmente cumplí, como en el cargo que yo tenía como responsable de área, de poder dirigir mi grupo y poder establecer las dinámicas para poder llegar hasta la ciudadanía a sus domicilios y poder entablar una conversación para la encuesta que se iba a desarrollar. Sí terminé en tiempo y forma mi trabajo como líder y pues fue satisfactorio. Hoy obtuve el primer lugar en mi área, en la zona, del grupo que cumplió en tiempo y forma. Eso es lo que yo podría comentarles. Muchas gracias, Mónica. Ahora, Rosario, que seas tú quien nos compartas. ¿Qué indicadores te permitieron comprobar que efectivamente cumpliste tu labor? Bueno, hola, buenos días. Al igual que Mónica, una de mis últimas funciones ha sido laborando para el INIGI. Yo lo hice como entrevistadora de cuestionario básico. Los indicadores que me permiten medir mi desempeño definitivamente cumplí en tiempo y forma con las responsabilidades que me fueron encomendadas. Yo tenía una carga de trabajo que tenía que entregar en una fecha determinada. Esta fecha, al término de esta fecha, yo ya había entregado mi trabajo. Incluso tuvimos la oportunidad de apoyar a otros compañeros que, bueno, se habían visto un poquito saturados con su trabajo. Entonces, los comentarios por parte de mi supervisora, los comentarios por parte de la responsable del instituto aquí en mi municipio, me hacen ver que en efecto cumplí en tiempo y forma con las responsabilidades que me fueron encomendadas. Visité el número de viviendas que me fueron encomendadas. Incluso un poco más ya durante la práctica, que fueron las que me estaban contempladas en mi carga de trabajo, salieron un poco más y pude realizarlas, tal como lo dije, en tiempo y forma de tal manera que los resultados se... Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Arely, te pido, por favor, que tú nos comentes precisamente acerca del tema que nos ocupa, los indicadores de desempeño y que lo puedas hacer con un caso concretito y en el tiempo esperado, que es de un minuto. Por favor. Sí, gracias. Bueno, mi último trabajo fue en el ayuntamiento. Yo estuve como encargada del sistema catastral del municipio. Nuestra meta, por así decirlo, que teníamos o que yo tenía, era la regularización de todo el padrón catastral que se tenía, al igual que las compañeras, se tuvo por alguna fecha estipulada y, pues, se podría decir que la meta era la regularización total del padrón que se tenía, lo pudimos lograr. Todo esto, pues, obviamente también es trabajo en equipo, pero puedo decir que sí cumplí satisfactoriamente con esa meta. Muchas gracias, Arely, por lo conciso de tu respuesta. Yo le pediría enseguida al consejero electoral, con mucho respeto, si nos puede, este, si puede continuar la entrevista con las aspirantes. Claro que sí, ingeniero, con mucho gusto. Quisiera yo ahora que, en primer lugar, Rosario, después Arely y después Mónica, me comentaran una experiencia de este tipo. En todos nuestros trabajos, siempre vamos a encontrar reglas y procedimientos para llevarlo a cabo. Sin embargo, hay veces que la realidad nos enfrenta que ese caso no estaba previsto. En algún momento ustedes tuvieron que proponer alguna solución, proponer una nueva regla, un nuevo procedimiento o una idea para resolver un conflicto que no estaba previsto en la normatividad que aplicaban ustedes en su trabajo. Espero haber sido claro con la pregunta. Rosario, en primer lugar, por favor, adelante. Hola, consejero, buenos días. En efecto, durante el trabajo que desempeñé en el INEGI, en los primeros días me di cuenta de la presencia de hombres armados en la localidad que me fue asignada. En el INEGI había un protocolo a seguir, así que lo primero que hice fue resguardar mi propia seguridad. Ya cuando me encontraba en un lugar que yo consideré seguro, me comuniqué con la que era mi supervisora, le comenté la situación que estaba pasando, bueno, la supervisora me dice que me retira a mi domicilio para que me tranquilizara, porque en este lugar ya había habido antecedentes de enfrentamientos. Le sugiero que en lugar de eso, cambiemos la carga de trabajo y me traslade a otro punto de la localidad de tal manera que este fuera muchísimo más seguro y no estuviera en riesgo mi seguridad ni la del material que llevaba conmigo. Entonces, cambiamos de alguna manera lo que había establecido el INEGI de acuerdo a la carga de trabajo, de acuerdo a la planeación. Así que, para no perder tiempo, porque prácticamente solamente perdí una hora entre el tiempo que me traslado de este lugar donde se encontraban estas personas hacia otra parte muchísimo más segura. Entonces, bueno, creo que ese fue un gran reto tanto para mí como para mi supervisora, porque tuvimos que salirnos de lo planteado en el protocolo del INEGI. Gracias. Gracias, Rosario. Le pido ahora a Arely si nos comenta alguna experiencia de este tipo. Adelante, Arely. Bueno, sí. Yo tuve la oportunidad de participar como investigadora de campo. Estuve fuera del estado. En algún momento estaba bajo el apego de mi director directamente en un parque nacional. Ellos tenían ya un protocolo a seguir acerca de lo que ellos necesitaban de la investigación. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, a mi carrera, yo tuve que proponer nuevas propuestas. Mi investigación, como les decía, era de campo totalmente. Ellos me proponían algunas circunstancias. Yo tuve que proponer conforme a mi carrera, a lo que yo tenía mi experiencia para poder desempeñar este trabajo. Yo considero que sí es importante siempre apegarnos como a la ley, bueno, más bien a lo que nos están encomendando. Pero si nosotros podemos participar de alguna forma para poder llegar a fijar esa meta, yo creo que sí es importante. Gracias, Arely. Le pido ahora a Mónica, si nos platica, si en algún momento propuso usted algún nuevo procedimiento, norma o idea. Adelante, Mónica. Sí, muchas gracias. Mire, sí, precisamente fue en este último evento de INEGI, donde tuve la oportunidad de participar. se venía implementando esa parte de utilizar el dispositivo móvil, que ya en alguna otra ocasión se utilizó, pero de manera más específica. La zona donde nosotros trabajamos fue una zona de riesgo, era zona dormitorio, zona de fraccionamientos, y por ende teníamos que trabajar tarde, noche y fines de semana. La regla estaba establecida que o era a papel o era con el dispositivo móvil. De acuerdo a las circunstancias que nosotros consideramos ahí ya con el trabajo en equipo, yo como líder de esa parte asignada que a mí me correspondía, les propuse a mis compañeros de equipo y a mi superior que por qué no implementábamos a la par, o sea, que no fuera directamente o a papel o en dispositivo, porque la manera de trabajarlo en dispositivo iba a ser más rápido el trabajo, pero por la seguridad iba a ser indispensable utilizar el papel. Entonces, como estábamos trabajando de una manera muy rápida y progresiva, dije, nos va a quedar perfecto tiempo disponible. En caso de alguna inconsistencia o que surgiera algún error, pues tuviéramos el tiempo de corregirlo. Mi superior sí lo autorizó y fue la manera en que nosotros pudimos concluir el tiempo en tiempo y forma pues la labor que a mí me correspondía como jefe de mi equipo de trabajo. Gracias. Muy bien, Mónica. Muchas gracias. Por mi parte, ¿es cuánto? Muchas gracias, consejero. Toca el turno de hacer algún planteamiento para que ustedes lo respondan a la maestra Liliana. Por favor, maestra. Gracias, ingeniero. A mí me gustaría empezar primero con Arely y la pregunta será la misma para las tres y es la siguiente. cuando ha habido algún conflicto entre su equipo de trabajo o entre compañeros, ¿les ha tocado intervenir? ¿Y cómo han intervenido? ¿Cómo se logró solucionar? Si es que se solucionó ¿y cuál fue su participación en eso? Arely, por favor. ¿Tú micro? ¿Tú micro? Ahí está. ¿Tú micro? Ahí está. Sí, en algún momento me ha tocado yo creo que en todo grupo social ya sea en la sociedad o en el equipo de trabajo siempre ha habido conflictos, ¿no? Lo importante siempre considero que es mantener la calma. Sí nos ha tocado como en la parte laboral en este caso yo estuve como bueno, lo voy a reflejar en mi empleo pasado que fue en el sistema de catastro siempre es bueno proponer en ese caso el conflicto era de que no llegábamos a nuestra meta, ¿no? Nuestra meta era poder regularizar todos los atrasos del sistema catastral que teníamos sin embargo yo creo que lo importante es primeramente mantener la calma tratar de ver como el poder trabajar en equipo y en este caso sí pude participar se podría decir proponiendo y yo creo que mi papel siempre bueno, también en la vida personal siempre ha sido el poder pues tratar de sacar el trabajo pero yo creo que el trabajo en equipo es muy importante Gracias, Arely Mónica algo que nos pueda compartir al respecto Ok, sí muchas gracias buenos días pues sí sí he tenido esos casos normalmente yo lo que suelo hacer en ese sentido es escuchar a ambas partes nunca me gusta enfrentarlas sino prefiero escuchar primero a una parte que me explique cuál fue la causa cuál es su molestia cuál es su inconformidad ajá ¿qué le gustaría mejorar? después de que yo ya tuve ese tiempo de hablar ¿cuál es el ejemplo que nos pueda dar? Ah, ok por ejemplo en Inegi en este pasado hubo un conflicto con una supervisora y una entrevistadora no llegaban a congeniar en la forma de elaborar y en la forma de trabajar una persona era muy irresponsable mi capacitador bueno, mi entrevistador más bien dicho era muy irresponsable en cuanto a sus horarios y mi supervisora era completamente puntual exageradamente entonces ahí había mucho conflicto entonces traté de hacerle entender a mi entrevistadora pues la responsabilidad que conlleva la puntualidad porque si una persona nosotros ya tenemos establecida una encuesta una entrevista y nosotros llegamos tarde estamos jugando con el tiempo de esta persona entonces traté de hacer mucho énfasis en que ella comprendiera la responsabilidad del cargo que ella está asumiendo como entrevistadora eso logró entablar una bonita relación con el entrevistador el supervisor y a su vez conmigo entonces creo que sí en este último caso sí nos favoreció mucho muchas gracias gracias Mónica Rosario algo que nos puedas compartir sobre esto hola buenos días en efecto yo creo que el diálogo es sumamente importante ante este tipo de situaciones lo que yo suelo hacer es que primero escucho lo que dice una parte lo que dice otra parte y platicar con ellas en privado probablemente verle los errores a uno hacerle ver errores a otros en dado caso de que estos existan vuelvo a citar como ejemplo el caso del INEGI hubo un momento de tensión entre la responsable de área y la coordinadora municipal entonces creo que hubo un momento en el que tuve que hablar y decirle a ver esto está pasando así esto está pasando así nosotros que estamos en la práctica sabemos cómo son las cosas entonces yo sugiero que en lugar de que estemos discutiendo nos pongamos a trabajar para que cumplamos el objetivo creo que las concienticé a ambas a ambas partes creo que la las palabras adecuadas creo que es una de mis cualidades habilidades pude mediar esta situación y afortunadamente estábamos iniciando con el trabajo así que el objetivo se cumplió de tiempo porque al final creo que lo hicimos de manera ya muy no sé si me alcanza a escuchar sí sí la última parte se distorsionó un poquito pero sí tu idea principal la tenemos clara no tuve yo problema para entenderlo muchísimas gracias sería cuanto de mi parte ingeniero muchas gracias a todas nuestras aspirantes por su objetividad por cumplir en tiempo les también les informo que es necesario que mantengan atención a las diferentes comunicaciones del instituto respecto a este proceso de selección ahora siendo las 11 horas con 50 minutos damos por concluida esta entrevista pidiendo la informática que termine la grabación de la misma la grabación